Esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Chole. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me da mucho gusto verte. Que Dios te bendiga y te cuide. Estamos contigo como siempre. ¿Tú crees que se te puede olvidar en Palaz? No. ¿De aquí naciste? No se me va a olvidar. Como no se me olvidó, cuando fui jefe de gobierno, de la Ciudad de México. Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. Yo tengo principios, tengo ideales. Estoy bien anclado, tengo los pies en la tierra. No levito, no voy a cambiar nunca. Eso es lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad y mi autenticidad. Y así voy a seguir, hasta que muera.